¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda vos y pote? Os pido reuniéndonos para meterlos en la piscina porque fuimos a bañarlos en el mar y estamos en arena de arena y nos permitimos que bañarlos porque estemos limpios ¿Y qué onda? ¿Y qué onda? ¿Qué onda andas aquí vos? Acordamos que nos vaya a San Blas de El Salvador ¿En El Salvador? Cerca de Puerto de la Libertad ¿Qué onda que te ha venido de ser tan lejos? Estamos conociendo aquí Estamos bañándonos ahorita y compramos un coco ahí Así que casi ya lo terminamos a la mitad ¿Apúte, este es el coco que estaba tomando? Mira mi gente Este es transmitiendo desde la página del cartache mexicano Aquí anda de turista ahorita anda turisteando en la playa de El Salvador ¡Guache pues guache! Ese es el lujo No es Cancún Él puede ir a Robatán pero no Él se ha venido para El Salvador ¡Vamos! ¡Ey vos! ¡Ey vos! Estamos en la playa de Blas Y yo veo que la arena está negrita Y después estoy echando carbomba El agua ahí Y me meten carbomba ¿Y qué? ¿Y cómo ves El Salvador? Está bonito El Salvador Está muy seguro ¿Estás seguro? Sí, está bien seguro Al menos los lugares que has visitado ¿Ha estado bueno? Sí Está bueno El Salvador Está tranquilo Mucha seguridad en las calles ¿Verdad? En los lugares turísticos también Muchos soldados Así que mi raza no tenga miedo Venir a El Salvador Ya, recomendar algo a la gente ahí, man Venga, aquí hay muchos balnearios bonitos Allí cuando vive mi compa También hay balnearios bonitos En El Porchanillo ¿Hemos dejado ahorita de lado La construcción, man? Hoy ya no andamos en modo de construcción Hoy ya andamos en modo de construcción ¡Ese es verga! Mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira Solo en El Salvador, papá Guachave Teníamos cocos ahí Pero... ¿Y esta copa qué onda? Copa ahí que es surfista Pero no que es surfista Esta es salvavidas Surfista de todo Aquí va Señores ¿Estamos? 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 Hasta ahí dice que fue Para los invitar a mi casa ¿Esta es tu casa, man? ¿Veis? ¿Ah? Cuando quieras venir a la casa de él Dice acá Ajá Dicen que el compa Les invita a medio mundo Cuando ustedes quieran venir a la casa de él Dicen que pueden venir Tiene una casita chiquita ahí Pero... Pero chiquitita Nomás le cae una cama Y una litera Ahí, Capache ¿Y aquí qué vas a pensar visitar En estos días Que vas a estar aquí en El Salvador? Vamos a ir a la playa del Tunco mañana Porque ahorita vamos a ir a descansar Porque no hemos cansado ¿Sí va? Pues mira Ayer también fuimos al night club ¿Cómo se llama ese? ¿Este fuiste a las cariñosas? No a las cariñosas, pero... No a las cariñosas... ¿Por qué? No a las cariñosas Bai